Yo prometíste y no fue así Yo prometíste, me traicionaste y eso no tiene perdón Ahora vete, inténtalo, quizás encuentres otro nuevo corazón Ya no hay razones para regresar, ya no hay remedio Porque tú me dijiste mentira, ahora yo te voy a creer Si tú me diste en la pata, ya no te puedo creer Tú me dijiste mentira, ahora quién te va a creer Si tú me diste en la pata, ya no te puedo creer Mentira, mentira, quién te lo va a creer Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá Claro que te cogí, claro que te pillé Vendrás a mí pidiendo un perdón, pero ya mi corazón no se acordará de ti Mentira, mentira, quién te lo va a creer Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá Adiós que seas feliz, no esperes más por mí Si el tiempo ya pasó, fin del cuento Lo tuyo se terminó Cogerá conmigo, mamita Mentiritas conmigo, no Si tú te fuiste, esto se acabó Mentiritas conmigo no, fin del cuento Ahora que manda soy yo Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te corrí La gente anda diciendo por ahí Que te pillé y te pillé, te sorprendí Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te corrí Ay, que lo que dice la limita de la esquina Que lo que dice Margarita mi vecina Mentira, 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 te pillé, te pillé, te corrí Ya se comenta en tu casa que ayer te cogió Roberto Y hoy te pilló tu amaza Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te corrí Te pillé, te pillé mamá Te sorprendieron Te pillé, te pillé, te corrí Te pillé, te pillé mamá Te pillé, te pillé, te corrí Por eso, una palmadita pa' ti, mira Y una palmadita pa' mi sisi Y una palmadita pa' ti, ay Y una palmadita pa' mi sisi Mentira, mentira, mentirita conmigo no Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te corrí Mentira, mentira, mentirita conmigo no Repínige lo Mentira, mentira Te pillé, te pillé, te cogí Mentirita conmigo no Te pillé, te pillé, te cogí Mentirita conmigo no Te pillé, te pillé, te cogí